Narciso ha comprado en la rebaja dos pantalones y tres camisetas por 171 euros. ¿Cuál es el precio de cada artículo haciendo que un pantalón puede estar doble que la camiseta? Camiseta Pantalón La camiseta es X, el pantalón 2X Entonces ha comprado dos pantalones y yo, aquí Dos pantalones Dos por 2X Y tres camisetas es 3X Y esos son 161 euros Pues sería 4X más 3X, 7X igual a 161 euros Yo no sigo porque yo lo que hago es plantearlo El que me gusta especialmente es el 25 ¿Cómo es el 25? ¿Cómo es el 25? Ve Manuel, lelo Lelo Es que yo tengo la página de 1 al 20 Lelo El 25 En la caja de un supermercado hay 140 euros repartidos y billetes de 5, 10, 20 y 50 euros A ver, a ver, espera, espera, espera Y de 5, de 10, de 20 y de 50 Muy bien Sabiendo que hay el doble de billetes de 5 que de 10 Espérate, ¿a cuál le ponemos X? Al 5 Al 5 Al 5 Al 5 Al 5 Al 10 Al 10 Y dice de 20 y hay 6 billetes de 6 billetes más que de 50 De 50, ¿cuánto va a haber? De X menos 10 Y ahora, ¿cómo calculo los euros que hay en total? Pues 2X es el número de billetes por 5 que es lo que valen en euros Más X billetes de 10 euros valen X10 Más X billetes de 20 valen X20 Más X menos 6 por 50 Eso tiene que ser todos los euros que hay Y para terminar To finish the end in the street El 27 El 27 ¿Cómo es el 27? Lelo Un hortelano Siembra la mitad de su huerta Good morning No, es que quieren crecer Esa planta ví Están ahí Como quieren jugar a 11, 10 Digo, quedaron de pie Dice Un hortelano siempre en la mitad de su huerta de pimiento La tercera parte de tomate Y el resto son 200 metros de patatas ¿Cuál es la superficie total de la huerta? La mitad Son pimiento La tercera parte Son tomates Y 200 son patatas Y eso es X ¿Quién tiene lengua? Y eso es X